Gracias por acompañarnos a la presente emisión de Notisucesos. En esta ocasión nos está acompañando el ingeniero Joseph Cueva, alcalde de nuestro cantón, quien viene a hacernos conocer sobre las obras y trabajos que se están realizando tanto en la urbe cantonal como en las diferentes comunidades y parroquias de nuestro cantón. Ingeniero, un gusto tener en Notisucesos. Cuéntenos todas las obras y trabajos que se están realizando. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, muy respetuoso para el pueblo de Piñas, para el pueblo de la provincia de Loro, que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación que también se lo retransmite en la ciudad de Pasaje, en otras ciudades importantes de nuestra querida provincia de Loro. Pues siempre es grato y placentero y por sobre todo es nuestra convicción, nuestra forma de proceder, dar cuenta de nuestros actos, de los actos que realizamos en calidad de mandatarios, que habiendo sido electos por el voto popular debemos estar permanentemente dando cuenta de nuestras actividades. Lo que ahora prácticamente en estos dos meses, a partir del día 7 de febrero, luego el 26 de febrero y el día 3 de marzo, cuando se suscitaron los aluviones en la Bocana, en Piedras y en Zaracay, que fueron noticia nacional por la magnitud del desastre acontecido en este insuceso, pues eso ha hecho que volquemos nuestra solidaridad, volquemos nuestro esfuerzo, volquemos nuestro sacrificio para atender primero las necesidades básicas de la población, primero pensando en el ser humano, en el agua potable, en que estas personas que perdieron todas sus viviendas puedan, atendiendo a la solidaridad familiar, poder estar en casas de sus vecinos, de sus familiares, de sus amigos. Este desastre, pues como ustedes conocen, prácticamente colapsó el sistema vial interparroquial, colapsó y destruyó los sistemas de agua potable, colapsó y destruyó prácticamente algunos puentes y otros los puso en peligro. Para eso, yo agradezco la decisión del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial Autónomo del Oro, que junto a nosotros, pues acudieron y nos acompañaron, junto con las instituciones piñacienses, para atender la emergencia. Luego de eso, pues ya hay trabajos de mediano y de largo plazo, para los cuales nosotros, de forma responsable, hemos preparado los proyectos y los estudios necesarios para poder acometer en las soluciones de mediano y de largo plazo, como les mencioné. Ingeniero, ¿qué se ha hecho respecto a la declaratoria de emergencia de estas tres parroquias? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué proyectos se han presentado para que se les dé atención, la atención debida a las mismas? Mire, la tarde de ayer tuvimos una reunión importante con la señora Ministra, Secretaria de Gestión de Riesgos, y le hemos hecho saber de la magnitud del desastre. Le hemos pedido de la manera más comedida, pero de la manera también más enfática y más sentida, la sensibilidad del Gobierno Nacional para atender a los requerimientos de estas poblaciones afectadas. Esto rebasa nuestras capacidades operativas. Nosotros hemos puesto ingentes recursos de nuestro pequeño presupuesto, que lo manejamos de manera efectiva y eficiente. A favor de las mayorías, le hemos pedido que, en vista de que no podemos atender, de que eso rebasa nuestras capacidades económicas, ella nos ayude. Hemos preparado los estudios, hemos preparado los proyectos junto con nuestros técnicos. Tenemos el apoyo y la decisión del Gobierno Nacional de apoyarnos con 45 bonos de vivienda nueva y 18 bonos de reasentamiento. El señor Ministro de la Vivienda acudió personalmente al lugar de los hechos, a la parroquia La Bocana, recorrimos algunos otros sectores también. El municipio de Piñas, el Consejo Cantonal, se ha comprometido a declarar de utilidad pública, a ubicar, a preparar un proyecto, a expropiar, a comprar prácticamente, en términos prácticos, un terreno de aproximadamente 3 hectáreas, que ya tiene el aval técnico del Midubi, el aval técnico del municipio y de la Secretaría de Riesgos, para poder ahí hacer un asentamiento y un reasentamiento de las familias que fueron afectadas en La Bocana. Esto lo estamos haciendo en los próximos días y prácticamente esto asciende a un monto de 400 mil dólares solamente en bonos de la vivienda. Aparte de eso, hemos preparado el proyecto de agua potable, de rehabilitación integral de agua potable de La Bocana, que haciendo un monto de 78 mil dólares, hemos hecho conocer también a la señora Ministra y hemos preparado el proyecto para el agua potable de la parroquia Piedras, por un monto de 179 mil dólares. Solamente estas obras cuestan más o menos 650 mil dólares, sin tomar en consideración el puente sobre La Bocana, que cuesta 250 mil dólares, estudios que fueron preparados y presentados por el señor prefecto, el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, con quien estamos coordinando también todas estas acciones. Nosotros, por nuestra cuenta, hemos preparado también proyectos completos con estudios definitivos para construir los muros de contención en el sector de la margen derecha del río La Bocana para proteger hacia el futuro a esta comunidad y a esta parroquia, este centro urbano, que prácticamente el día 26 de febrero, en el segundo aluvión, casi fue arrasado por los 30 centímetros. El río nuevamente no ingresa a la calle principal de La Bocana y ahí sí hubiera sido un tema devastador, porque fue ya a altas horas de la noche. Este estudio cuesta 340 mil dólares, perdón, los estudios para realizar este proyecto, el proyecto definitivo, la obra cuesta 340 mil dólares. Aparte, hay el estudio que hemos preparado de las obras de arte, el lastrado, construcción de alcantarillas tipo cajón en diferentes sectores de La Vía, entre La Bocana y La Primavera, que va hacia el sector de La Quebrada de la Esperanza, en el sector del Cantón Barzas, que es donde se origina prácticamente esta microcuenca, que es la que causa todas estas devastaciones. Prácticamente esto cuesta 156 mil dólares y otras obras adicionales por 100 mil dólares. El monto de todo lo acontecido en este insuceso es de 1 millón 500 mil dólares por lo menos, sin tomar en consideración el costo de los estudios, que lo hemos hecho por administración directa, sin tomar en cuenta todos los gastos en maquinaria, en retroexcavadoras de orugas, retroexcavadoras de llantas, volquetes, que hemos tenido que contratar por la emergencia para atender las diferentes vías, porque no solamente hemos tenido problemas en La Bocana, sino también en las vías interparroquiales de Saracay, de Piedras, sin dejar de atender al sector rural. Por esa razón es que hemos tenido que destinar prácticamente todo el equipo caminero en los meses anteriores a atender a los sectores rurales y periféricos, como correspondía, siendo solidarios todos los hermanos del centro urbano de Piñas, a los cuales los hemos desatendido de alguna manera en este tema vial, porque hemos destinado solidariamente, le reitero, la maquinaria para que atienda estas emergencias y el sector marginal de Piñas, urbano marginal y rural. Alcalde, ¿en qué se ha comprometido la doctora María del Pilar Cornejo para, de una forma, apoyar en toda esta emergencia que se está viviendo en las carroquias de nuestro canto? Mire, eso realmente ha sido motivo de preocupación nuestra, lo hemos hecho saber verbalmente, le estamos pidiendo por escrito la sensibilidad del Gobierno Nacional. Con un presupuesto de 2 millones y en mil dólares que hemos recibido hasta el año anterior, no podemos atender, como es fácil deducir de los montos que se manejan para superar esta emergencia de forma inmediata. Ese es el presupuesto total del municipio que se recibió en el año 2008, que es cuando más se recibió. Este año el ofrecimiento es de 2 millones 554 mil dólares en total. Luego de ahí tiene que usted hacer todos los gastos para hacer y atender todas las necesidades y las funciones primordiales del municipio, como son el servicio de recolección de la basura, como son el agua potable, el alcantarillado sanitario, el mantenimiento, ampliación, adecuación, el mantenimiento vial, no solamente en el centro urbano, sino que nosotros, dentro de un convenio marco que mantenemos con la Prefectura y con el Gobierno Provincial Autónomo del Oro, estamos atendiendo también competencias que son compartidas, concurrentes, son competencias que le corresponden también al Consejo Provincial del Oro, como es la Vialidad Rural, pero nosotros somos sensibles y siempre damos respuesta a nuestros hermanos de las parroquias, como nos hemos comprometido. Pero por esa razón le pedimos a la señora Ministra de Riesgos que por favor atienda esto. Ella ha planteado que nosotros nos hagamos cargo del 50% de estos montos, como contraparte con un crédito del BEDE, pero eso va a comprometer recursos que los tenemos nosotros destinados para otras obras fundamentales para PINS, para que sean las contrapartes nuestras, para obras que están ejecutándose y para obras que se ejecutarán y que están financiadas para este año 2010. Gracias.